Amigos, permítanme primero decir que un aire juvenil se ha apoderado de este recinto. Y ya hay, para nuestra profunda salvación, voces limpias, coherentes, que hacen suyos nuestros propios agravios y asumen como de él propio las tareas que nosotros no hemos podido consumar. Estamos otra vez reflexionando en voz alta sobre los graves problemas del país y sus guías de solución. Lo hacemos en un momento particularmente dramático en la vida del país. La distancia entre sociedad y Estado no había sido tan grande como hasta ahora. Se ha vuelto abismal en sus venidas. La mentira como método de gobierno es simplemente intolerable. La corrupción desmorona todos los rigidos de la vida pública y vacía de sentido la actividad política. Formamos este polo de convergencias para elaborar un programa incluyente, transgeneracional. Un programa de cambio es peste izquierdas, pero que debe extenderse a todas las conciencias patrióticas y democráticas del país. La primera ocasión, rememoramos la hazaña del 1988, que sacudió a la sociedad y produjo las modificaciones políticas ocurridas en el país. También preceptó la entronización del neoliberalismo. Fue el comienzo de una transición abortada. En el camino produjimos documentos varios que contienen las denuncias, las demandas y los proyectos de los sectores progresistas. Así, la propuesta de la corriente democrática, el programa inicial de la Revolución Democrática, un México para todos y el manifiesto por una nueva revolución. En todos ellos hemos coincidido en la necesidad de contar con una nueva constitución para el país. La causa misma por la que la transición se descalentó es que sus conductores no tuvieron ni el empeño ni la honestidad de convertir el cambio en una auténtica reforma del Estado. Los periodos constitucionales son ciclos históricos que terminan ante la incapacidad para normar y transformar la realidad. La construcción de 1927 es un referente histórico como la del 57, la del 24 y la de Apansingán de 1814. Pero su texto actual ha sido de tal modo traicionado en sus principios esenciales que invitan a una nueva concepción del conjunto normativo. Más de 80% de sus artículos han sido modificados, cuando no destazados. Algunos juristas sugirieron que volviéramos simple y llanamente al texto de 1917, lo que resultaría anacrónico y mermaría no un número pequeño sino significativo de derechos. Por ejemplo, las mujeres dejarían de votar. Lo que necesitamos es rescatar la esencia de las constituciones históricas del país.